Gracias por habernos dado el honor de ser parte de este ministerio, por darnos el honor de estar reunidos en tu nombre. Gracias, Padre Amado. Amén. Amén. Entonces, para Humberto y Adriana es muy difícil explicar lo que sucedió ayer. Para ustedes, si están lejos y es un poco difícil explicarles todo lo que vivimos a ver. El Señor inició el retiro de una forma diferente, como normalmente se puede iniciar un retiro. El día de la mañana no se escuchó la música. No había estado... La nuestra atención no era sobre los Espíritos Santo o sobre Jesús. Y estuvo totalmente dirigido a Dios, el Padre. Eso sucedió algo que nunca había ocurrido en este ministerio, algo que es muy difícil de describir. Dios tomó a Laura, Dios Padre, y comenzó a hablar a cada uno de nosotros, a través de Laura, o sea, la tomó y el Señor mismo empezó a hablar. Y el Señor empezó a decirnos a cada uno de nosotros, pregúnteme. Porque si preguntan podrán recibir las respuestas. Si buscamos, encontrarás. Pero si no preguntamos, no recibirás ninguna respuesta. Y si no buscamos, no encontrarás. Y si no buscamos, no encontrarás. Y si no buscamos a Dios mientras que pueda ser allí. Y ayer ha sido un momento muy fuerte. Bastante, bastante fuerte. Y entonces también el estudio de hoy. El estudio de hoy nos llevará a entrar a entender realmente cómo podemos buscar y llegar al Padre. En estos días y en estas semanas he reflexionado mucho con el Señor sobre lo que es conocer. Porque a veces en la palabra de Dios está escrito de conocer. Normalmente en la palabra de Dios casi siempre se conoce. Pero también está escrito que cuando se conoce podemos, se puede, se puede, ¿cómo se puede? Si, cuando conocemos, se puede que nuestro ego se mueve, se mueve más de lo que debe estar. Y muchas veces ya el Señor nos ha dicho que dejemos lo que conocemos y dejemos esa frase. Porque lo que viene ahora y lo que hace son cosas nuevas. Dele volte pensamos de conocer, pero Dios te dice que en ese momento no conoces todavía nada. Muchas veces pensamos o creemos que conocemos, pero cuando Dios nos espera nos dice que no, realmente no conoces nada. El Señor me dijo que hay tres tipos de conocer, de conocer a Dios en este caso. La conocimiento que viene del eterno. El conocimiento que viene de Dios. El conocimiento que viene de Dios. Y el conocimiento que viene de Satanás en este caso. Seguramente hoy no riusciremos a ver todos estos aspectos. Y de pronto hoy no alcanzaremos a ver estos tres aspectos de conocimiento. Pero cercharemos de llegar donde Dios quiere que lo hagamos. Y la primera tipología de conocimiento es la conocimiento que viene del eterno. El conocimiento que viene de Dios es el eterno. Entonces una de las características de la conocimiento que viene del eterno es que es pura. Una de las características que viene del conocimiento de Dios es que la primera es que es puro, un conocimiento puro. Y no contaminado de nuestra mente. O de las ideologías carnalas. O de las ideologías carnalas. O de Satan, apunto. Y de sus ideologías. O de las ideologías de Satanás. Después la conocimiento de Dios es intima. El conocimiento de Dios es intimo. Porque es algo que va al di là de la conocimiento en sí por sí. Porque es algo que va más allá del conocimiento. Y en la palabra de Dios, cuando habla de conocimiento, de conocimiento, habla bastante de que es conocer una persona a nivel intimo. Y la verdad también también a un nivel tipo sezual. Quindi prendiamo per questo Genesi 4, versetto 1. Genesi 4, versetto 1. Ora Damo conobe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse, ho acquistato un uomo dall'Eterno. Quindi qui è la prima volta che il Signore scrive nella Sua parola il termine conoscere. Y en este momento es la primera parte de la Biblia donde Dios habla del conocimiento, del conocimiento. Adam conobe Eva. Cuando Adam conoce Eva. Y si nos frenamos aquí, se puede decir que cuando dice eso es porque Adam la conoce como persona. Pero en realidad Adam la conoce a nivel sessual. Y si prendemos Genesi 4, versetto 25. Genesi 4, versetto 25. Quindi Adam conobbe ancora la sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Seth. Perché ella disse, Dio mandato un altro discendente al posto di Abele, che Caino ha ucciso. Y en este pasaje habla, o se puede entenderlo más claro, porque dice que Adam conoce otra vez a Eva. Y el conocimiento de parte de Dios es algo muy profundo. Cuando Dios te dice, conocimi. Cuando Dios te dice, conocimi. No quiere decir, Señor, que sí. Si, tendremos un encuentro tipo sessual con él. No significa que quiere hablar, porque quiere decir que necesita un reporte con nosotros bastante intimo. Es como cuando un marido y una mujer decidan de casarse. Es como cuando un esposo y una esposa decidan casarse. Nel rapporto sessuale, el marido entra en la mujer y la mujer en el marido. Y diventan una sola carne. Y así Jesús con la suya esposa, la chiesa, desidera ser uno a nivel espiritual. Entonces Dios, Dios Padre, desidera conocer cada uno de nosotros en profundidad y no en profundidad. Por eso Dios decide de conocer cada uno de nosotros en forma profunda y no en forma superficial. Si prendamos Giovanni 14, versículo 20. Juan 14, versículo 20. En otro día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aquí es Jesús que habla. Y 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 Jesús que habla que nosotros conocemos el Padre, Dios Padre. Y Jesús decide que nosotros conocemos el Padre, como lo conoce Él, como lo conoce Él. Y en este versículo está escrito, vos conoceréis que vos siete en mí y yo en vos. Y ustedes conocéis que ustedes están en mí y yo en ustedes. Entonces habla, appunto, de un rapporto profundo, ser uno dentro el otro. Y hablar de una comunión realmente profunda. Espiritual, pero. Espiritual, estar el uno con el otro. Y la otra característica del conocimiento de Dios es que es sobrenatural. Porque proviene de su boca. Proverbios 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca procede el conocimiento y la inteligencia. Entonces la conocimiento de Dios es algo que no podemos aprender o aprender de nosotros mismos. El conocimiento de Dios es algo que podemos aprender de nosotros mismos. El conocimiento de Dios es algo que proviene de él mismo, de Dios. Y es Dios mismo a darnos el conocimiento. Pero para recibir el conocimiento. El nuestro corazón debe estar completamente dispuesto. El nuestro corazón debe estar completamente dispuesto. El conocimiento de Dios es un buen día. El conocimiento de Dios es algo que me han hablado del 만나ja y, cuando me Wählen a ser 1000 días, se la la deb es decir. La misma opción de Dios es algo similar a la cual nos fue llegando a nuestra noche. Y pude hacerte preguntas. Y en este caso podría hacer preguntas a Dios. Y yo le pido a Dios. Cuando una persona muere. Cuando una persona muere. Aunque si nadie le ha hablado de ti. Si, nadie le ha hablado de ti. ¿Puedes ser salvada? ¿Puedes ser salvo? ¿Tú puedes hablar a estas personas? ¿Puedes hablar a estas personas? Y esto le he preguntado porque pensaba a las personas de mi familia. Y deseaba que fueran salvos. ¿No se le puede preguntar a Dios si una persona puede ser salva o no? ¿Puedes preguntar a Dios si puede hacer alguna cosa o algo? Cuando estas personas mueren, son en punto de muerte. Cuando estas personas están por morir, están cerca de la muerte. El Señor me ha dicho que Él puede hacer algo si el corazón de estas personas está dispuesto. El Señor le respondió a Dario que Él puede hacer cualquier cosa, Él puede hacer algo, si el corazón de estas personas está dispuesto. Entonces, debemos pregar como pregó el re David. ¿Deberíamos pregar como el re David? El re David avea un cuore dispuesto verso l'Eterno. El re David tenía un cuore dispuesto hacia Dios. Un cuore comunque puro. Un cuore puro. Quindi, prendiamo Geremia 24, versetto 7. E Geremia 24, versetto 7. Darò loro un cuore per conoscere me che sono l'Eterno. Essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, perché ritorneranno a me con tutto il loro cuore. Qui il Signore parla, mette proprio un'attenzione sul cuore. Sull'importanza di avere un cuore ben disposto. Perché Dio lo possiamo vivere con il cuore. Non lo possiamo vivere con la mente. E anche se Geremia era nell'Antico Testamento, predica le stesse cose che predicava Gesù. Anche Gesù diceva che il suo desiderio era quello di togliere il cuore di pietra e di mettere dentro di noi un cuore di carne. Come il discernimento, anche la conoscenza di Dio è qualcosa che possiamo imparare. Quindi da Dio, però. Come il discernimento, il conoscimento di Dio è quello che possiamo apprendere, però realmente di Dio. Quindi prendiamo Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. Versetto 66. Versetto 66. Quindi appunto, insegnami il giusto discernimento e conoscenza, perché credo nei tuoi comandamenti. Quindi la conoscenza è qualcosa che possiamo imparare da Dio. E se abbiamo difficoltà ad apprenderla da Dio stesso, il Signore ha dato alla Chiesa i cinque ministeri. E attraverso di essi noi possiamo arrivare a conoscere Gesù. E attraverso di essi ministeri possiamo arrivare a conoscere a Dio. Quindi, diciamo che la base della conoscenza, diciamo che la base del conoscimento, è avere timore dell'Eterno. In Proverbi 1, versetto 7. In Proverbi 1, versetto 7. Il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza, ma gli stolti disprezzano la sapienza e l'ammaestramento. E ancora Andrea, in Proverbi 2, 5. Allora intenderai il timore dell'Eterno e troverai la conoscenza di Dio. Quindi, da qui il Signore ci dà una chiave. Per arrivare alla conoscenza di Dio, dobbiamo avere il timore di Dio. E timore, come ho detto tante volte, non significa paura, ma rispetto profondo. Timore significa responsabilità. E non significa responsabilità. Se io tengo tanto a una cosa, anche materiale, tengo nel senso, ho cuore. E' molto importante. Se per me questo... E' importante le cose materiali. Anche se, Nicolás, le cose materiali sono molto importanti. Si, è importante. Se io tengo a questo computer, cioè, se per me è molto importante, io cerco di trattarlo bene. Ok? In quel senso. E' molto importante. Se io, per esempio, se io, per esempio, tengo un computatore e io cuido di questo computatore, o lo trattavo bene per che il mondo si venga a dañare, è qualcosa di così, no? Si. Quindi lo tratterò bene, lo curerò, lo farò in modo che non mi cada dalle mani. Perché non le venga a passare nada malo. Quindi timore significa anche appunto avere un rispetto tale da capire che Lui è Dio e non noi. Dio è Dio. Significa di llegar a tenere un rispetto total e di intenderci che Dio è Dio e noi non possiamo metterci al posto di Dio. Noi non possiamo metterci al posto di Dio. E sempre riguardo alla conoscenza delle volte noi vogliamo conoscere solo una parte di Dio. Molte volte noi solo vogliamo conoscere una parte di Dio. Perché magari l'altra ci fa paura. Perché l'altra ci fa paura. O... O è difficile accettare. O è difficile accettare. Ma per conoscere Dio dobbiamo conoscerlo totalmente. Quindi da parte nostra ci deve essere una totale arresa e trasparenza. Lui con noi è trasparente. È vero. E il suo parlare è sì sì o no no. E anche noi dovremmo essere trasparenti. Più simili a Lui. E questo non vuol dire essere perfetti. Non vuol dire essere perfetti. Ma... Perfezionabili. Però sì, perfezionarlo. Perfezionare... Perfezionare... Per noi. Sì, per noi. Oioè, non possiamo essere perfetti. Però si può perfezionare. Però si può perfezionare. Quindi, possiamo conoscere Dio. Quindi, possiamo conoscere Dio. Attraverso i cinque ministeri. Attraverso i cinque ministeri. E questi sujeiti. Perfittare... Non, non puissano a lei. AL Tempe... Perfittare... Però...